Hola, hola queridas hermanas, buenas tardes. Les mando un fuerte y amoroso abrazo de corazón a corazón. ¿Y qué creen que tengo ya en mis manos? Después de la preventa de Magia Gitana, Agenda Femenina Oracular, que cierra el día de hoy. Bien, pues, chan, 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 ya está aquí, Agenda Femenina Oracular, Magia Gitana 2017, para recordarte siempre que el destino está en tus manos. Y bueno, quiero explicarte un poco cómo se usa la agenda, porque no es una agenda tradicional, no es una agenda común y corriente. Esta es la tercera edición que se saca. En el 2015 estuvimos con El Caldero, El Útero, La Luna y El Grial. En el 2016 con Coven, Sabiduría Ancestral y en esta ocasión Magia Gitana. Y Magia Gitana es un bello compendio del primer viaje que tuvimos a la India, donde fuimos a Pushkar y Pushkar está en Rajasthan. Rajasthan es la cuna de los gitanos. De ahí parten los gitanos para caminar por todo el mundo. Y haciendo un homenaje a mis hermanas que viajaron junto conmigo y fui captando en mi corazón memorias de ellas. Entonces plasmé en dibujo las fotografías que tomé de algunas de ellas y les di como algún acomodo distinto, ¿no? Para poder mandar un mensaje de amor, de empoderamiento femenino. Y pues entonces, aquí está Magia Gitana. También vienen algunas hermanitas que han estado en formación de mujeres medicina, como Micaela. Que le tomé una foto muy bella en su ritual de iniciación. Entonces decidí convertirla en imagen también. Y bueno, les voy a enseñar un poquito qué es lo que tiene Magia Gitana. Magia Gitana, entonces, aquí la encuentras. Tiene un pequeño poema de un gitano. Voy a voltear un poquito la cámara para poderla poner mejor así acostadita y que puedas ver bien, ¿vale? Entonces, voy a voltear la cámara para poderte explicar. Entonces, bueno, lo primero que vas a encontrar es un poema gitano de Spazzo, conocido como Vittorio Mayer. Después, recuerda que esta agenda trae rituales, prácticas transformacionales. Nos habla un poco sobre lo que es el pueblo romaní. Te nos trae el árbol de la vida gitano, en el que es un homenaje para ti, para tus ancestros y para tu descendencia, en caso de que tengas hijos. Entonces, llenas el árbol de la vida, llenas una pequeña presentación, porque es lo que a mí me gusta mucho, mucho, mucho de esta agenda, que es además didáctica. Puedes interactuar con ella. Te pregunta cosas, tú le respondes, llenas cuestionarios, en fin, que son para conocerte a ti misma. Tiene aquí los agradecimientos, como cada año. En este año hago un agradecimiento especial a Deyanira, mi diseñadora, mi querida amiga y hermana, a quien amo, a Ana Fidalgo, a Rebeca La Casa, a Lili Basauri, a Adri Lievano, a Mamen, y a todas, todas las hermanas que han estado en formación de Mujeres Medicina. Luego encuentras aquí un apartado que se llama Sinergia Gitana, donde hermanas que prestan servicios de todo tipo se anuncian. Hay hermanas de España, de México, de varios estados de la República Mexicana. Hay desde centros holísticos, desde terapias hasta ginecólogas, abogadas, lo que tú necesites, ¿vale? Después, bien, bueno, encuentras las actividades que yo comparto durante el 2017, tu calendario 2017, el 2016 y 2018. Encuentras las fases lunares, los eclipses de sol, de luna, y recuerden que siempre en cada agenda llevamos el control de nuestra sangre menstrual, nuestra luna roja, entonces este es un pequeño cuestionario para que tú vayas registrando cuándo inicia tu lunita, cuándo finaliza, en qué fase de la luna, cómo estuviste de estados de ánimo y qué se te antojó más comer en esa fase. Esto es para que te conozcas a ti misma a lo largo de 13 lunas, a lo largo de todo un año, y que vayas viendo si eres regular, irregular, que te conozcas a ti misma en cuestión de tu sangre, ¿vale? Después viene ya la parte en sí de la agenda. El mes de enero me representa a mí cuando hacía danza gitana y el mensaje que ella te da es que el destino está en tus manos. Entonces, aquí te dice Suhari, ¿qué representa? Representa a la visionaria, viene, es el oráculo, entonces tú te vas a tirar las cartitas que en un momento más te las enseño. Entonces, ¿qué mensaje te da la visionaria? Viene un ritual con una esfera del destino y algún decreto, tu decreto. Ya después viene nuevamente todo el calendario anual, el mensual, para que puedas escribir también. Entonces, vas escribiendo, al final del mes de enero viene un cuentito gitano. Luego tenemos a mi amada Raquel, que ella fue a la India, entonces convertí su imagen y ahora es el reencuentro de las almas. La vemos ahí bailando con su ayami, con su alma gemela. El ayami lo conocemos dentro de la formación de mujeres medicina. Y entonces nos habla, te da un mensaje, en caso de que te llegue a salir esta carta, entonces te da el mensaje del reencuentro, de que te enamores, de que te mantengas a la alerta, porque el amor está próximo a llegar a tus puertas. Viene un ritual con canela de amor para atraer a tu compañero sagrado. Ojo, no es un amarre, yo no trabajo con amarres, pero es un ritual para que tú lo lances al viento y que esa persona que está destinada para ti escuche el mensaje que le mandas. De igual forma, viene aquí el recuadro de todo el mes, las hojitas para que escribas, viene otra vez la fotito de ella, viene el significado de la bandera gitana. Luego, esta es una foto que nos tomamos jugando Parcasset en el hotel de Pushkar, en el jardín, y le puse la hermandad. Todas nosotras llevábamos una pulsera igual, que era como el distintivo del primer viaje. Nos tomamos esta foto y yo la hice en dibujo, la pinté. Y nos habla de la hermandad, de cómo es bonito que tú hagas amistad con más mujeres, con más hombres, que sueltes a esto que nos separa como mujeres. Y bueno, viene también un decreto gitano que creé para ti. Los gitanos hablan la lengua rom o romaní. Entonces, en romaní tienes tú que pronunciar este decretito y ya viene en español. ¿Qué significa? De ahí nos vamos con mi amada Magnolia, que es una imagen muy bonita, ya que en el desierto había un niño gitano que corrió a Magnolia y Magnolia lo abrazó. Y me encanta este mensaje porque nos habla de que el lenguaje no importa, el lenguaje de las palabras es secundario cuando abres tu corazón y cuando te abres al amor. Entonces, podemos ver qué bonita imagen donde ellos se miran a los ojos, se sonríen, se miman, se abrazan. Se llama la compasión y entonces nos habla sobre la ayuda al prójimo. Nos habla sobre alguna actividad que tienes que realizar y qué más tenemos. Bueno, igual ya tienes aquí tu espacio para llenar en tu agenda. Y ya te voy a ir enseñando más bien las imágenes, ¿vale? Ya para no tardarnos mucho. Después de esta imagen también me encanta, mi amada Rosy Rentería, con su hija Paulina Cunille. Entonces, en un cursito que estaba impartiendo mi hermana Caro, se recostó Paulina sobre su mami y fue muy bonito poderlas ver así. En las dos atentas, aunque aquí las pongo más en inspiración, se llama Vuelve a Ella. Y es un ritual de reconciliación para que la hija se acerque a su madre o viceversa. Las madres se puedan acercar a sus hijas. Eso es el mes de mayo. Luego, en junio, tenemos a mi amada mujer que le encanta trabajar con las hierbas, Sarvia Mesa, que representa la magia verde. Y esta imagen me encanta porque estábamos en una puya en el río sagrado de Pushkar y nos dieron una charolita que se avienta las ofrendas al río, lo que contiene. Tenía unos pétalos de rosas que olían increíblemente y yo le tomé una foto a Sarvia oliendo sus rosas. Y bueno, Sarvia trabaja mucho con hierbas, con plantas, con especias. Por eso es que convertí su imagen a un laboratorio de brujas. De hecho, aquí dice, Sarvia, el laboratorio de la bruja, con toda su sabiduría de las hierbas. Y bueno, también Sarvia te comparte un mensaje. También hice una poción de rosas para ti, de rosas con canela para traer el amor. Luego viene mi amada Micaela. Ella no fue a la India, se va ahorita en enero conmigo a la India. Pero esta foto es de la formación y me encantó. Realmente una gitana. Y su esencia así es, trotamundos. Te mando un abrazo, mi querida Mica. Entonces, la bruja de los espejos te da un ritual. Te enseña cómo usar los espejos en las coladeras, en los lavabos, en los fregaderos, en la ducha. Para que la energía, para que canalices toda la energía de las coladeras y que mejor se vaya hacia abajo, en fin. Viene también, bueno, aquí mi amada poetisa, la gitana Barajas. Es bellísima ella. Y entonces, ella aquí te pone una práctica. Ella te dice que tomes siempre lo mejor de tu vida. Y que hagas un ritual o un verso. Ella ya te da aquí el mensaje. Entonces, haces un ritual o un verso de lo mejor que te ha dado la vida. ¿Vale? Luego, vengo nuevamente yo cuando hacía danza gitana. Y el mensaje que te da, haz música. ¿Qué quieres hacer con la música? Entonces, te pongo bendita música, lenguaje espiritual que une almas y corazones. Y te comparto un mensaje y un ritualito. Luego, tenemos el mes de octubre. Y en el mes de octubre viene una hermosa mujer a quien amo mucho. Ella es de Estados Unidos. Yanni. Y bueno, Yanni la puse ahí en el Taj Mahal. Y ¿qué aprendí de Yanni en el viaje a la India? Ella habla muy, muy, muy bien inglés, español también. Entonces, ella se encargaba de traducirnos cuando estábamos con nuestro gurú. Si yo, por ejemplo, trataba de comunicarme con alguien, ella llegaba y su amor incondicional era este servicio, ¿no? De, yo hablo muy bien el inglés, entonces tú dime qué necesitas. Y yo fungo como intermediaria para que haya una energía y una sinergia en todos. Y ella con su mirada tiene unos ojos bellísimos, entonces te llena de mucho, mucho, mucho amor. Muchísimo amor es lo que contactas cuando miras a Yanni a los ojos. Luego, esta es un homenaje a mi hija, a Regina de las Hadas. En el mes de noviembre hice yo mi última danza antes de parir, antes de dar a luz. Entonces se llama Danza a la Luna. Y Danza a la Luna nos habla sobre el cómo mover tus mareas internas, tus mareas uterinas, sobre el arte de la danza. Y viene también un decreto para que contactes con tus danzas sagradas. En el mes de diciembre viene mi hermosa Sonia Mieiva, que representa la lontananza. Y la lontananza, bueno, estamos aquí en el templo de Pushkar, del sol y la luna, contemplando nuestro último día de estancia en Pushkar, en el lago sagrado, la montaña sagrada también. Y así capta a Sonia, observando hacia el más allá, en un estado contemplativo, reflexivo. Y ella nos habla sobre cómo cerrar el 2017 cuando llegue el cierre de año. También encuentras un directorio de contactos, bueno, tu nombre, contacto y cumpleaños, para que no te olvides de celebrar a tus amigas gitanas, a tus amigas brujas. Y es todo lo que contiene, ¿vale? La verdad es que esta agenda me ha gustado mucho, las pastas, la imagen que elegí para el inicio, el color. Entonces, esté hecha en pasta dura, mira, para que la puedas mover a cualquier lugar y que no se te maltrate. Y ahora vamos con las cartitas. Te voy a enseñar cómo se usan. Y como que ya estoy un poco deslumbrada. ¿Qué contiene esta bolsita mágica? Solo para preventa te contiene de regalo este dije que es un animal sagrado en la India. Ay, nada, es que veo que no viene adentro. Es un pavo real. Y el pavo real, pues recordemos que sus plumas conectan con el señor Krishna. Miren. Y entonces también te abre tu tercer ojo. Si se dan cuenta en la agenda, también usamos la pluma de pavo real. Porque es muy tradicional que veas en la India a los pavo reales en los hoteles libres, en la calle. Puedes ver a los pavo reales. Entonces aquí está. Y trae tu polvito. Hecho con flores de mi jardín. Principalmente rosas. Tengo muchos rosales aquí. Entonces la base principal es rosas. Tiene muérdago para el amor. Tiene canelita. Tiene chocolate. Tiene, no sé si ya dije, canela. Y tiene más hierbas. Más, más hierbas. Esto solo viene para preventa, ¿vale? Estos dos regalitos. Solo si los compras. Antes voy a ampliar la preventa para celebrar mi decanato. Hasta el 4 de enero seguimos con precio de preventa, incluyéndote estos regalitos. Entonces, ¿cómo usas tus polvitos gitanos para hacer conjuros? Te vas a poner poquitos polvitos en la mano. Vas al cielo en la noche. Pones alguna petición en frente de la luna, mirando hacia la luna. Lo haces en las tres fases donde la luna se ve creciente, llena o menguante. En luna nueva, no. Envías tu decreto y lo soplas a la luna. Así es como usas tus polvitos. Y bueno, las imágenes que ya te enseñé, esas mismas imágenes vienen en tu saquito. Aquí vas a guardar tus cartitas siempre. Entonces, yo saco mis cartitas que son justo las mismas que viste en grandote. Vienen ahora en chiquito. Yo hoy me quiero leer, por ejemplo, mi oráculo. Entonces, lo que voy a hacer es que las voy a poner en algún lugar. Te voy a voltear de nuevo. Entonces, las revuelves. Chiqui, 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 chan. Sacas una carta y me sale el portal. Me sale Micaela y me dice que es el mes de julio. Entonces, yo tomo mi agenda. Voy al mes de julio, aunque no es julio, pero yo quiero leerme hoy el oráculo. Y Micaela me va a dar el siguiente mensaje. Dice. Es tiempo de que confrontes las falsas ideas que tienes sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tus pensamientos, sobre tu esencia más pura. Es tiempo de que amorosamente abras el portal del espejo y ahí, parada frente a él, pongas fin a las falsas imágenes que tienes sobre ti, reconciliándote con la belleza interior y exterior que posees. Es tiempo de que abras el portal del espejo mirándote fijamente y soltando aquello que concibes. Desde el juicio que eres, de que observes con amor a la grandiosa, grandiosa que eres. Frente al espejo, abre tu corazón a ti misma. Abre las puertas para reconocerte y darte la bienvenida. Cuando des vuelta y el portal se haya cerrado, sin mirar atrás, verás que algo y todo en ti ha cambiado. Eres una nueva mujer, libre, bella, plena, empoderada, sagrada. Abre tus brazos a la libertad. Abre tus brazos a una nueva vida. Abraza a la vida. Da la bienvenida a tu nueva mujer que se ha transformado y renovado. Abrázate a ti misma. Reconoce a la mujer bruja, gitana, mágica Shubani, que abre y cierra portales para reconocerse y transformarse. La magia con espejos está asociada con la luna, los pozos, los manantiales, ríos y los ojos. Es decir, con la feminidad. Y ha sido utilizada desde tiempos antiguos. Es muy poderosa porque repele, absorbe y expulsa energías de baja vibración. Los espejos sirven como escudos protectores impenetrables que repelen las energías bajas. Es una puerta que divide dos mundos poniéndonos frente a frente con la realidad, proyectando magia y misterio. Por eso desde pequeñas nos sentimos atraídas hacia ellos, los espejos. Y bueno, eso es una probadita, ¿no? De cómo puedes usar la agenda. Si es cualquier día del año y tú decides o hay algo en tu corazoncito que te causa angustia, que te inquieta, entonces tomas tu oráculo y lo lees. Y también cada mes, entonces, haces el ritual. Por ejemplo, ahorita que se viene enero, abro mi carta, mi agenda en el mes de enero, busco a la visionaria y hago el ritual que me dice. El ritual de la esfera del destino. Abro el mensaje que me da para la primera semana o el primer día de enero, como tú lo quieras ver, o inclusive para el mes, ¿vale? Y así es como funciona. Entonces, recuerda que el precio original es de $550 pesos. Y ahorita lo tengo con precio de preventa, que la preventa cerraba hoy. Entonces, nos vamos hasta el 4 de enero, como un regalo de mi decanato, para que sigas obteniendo el precio de preventa y entonces se vaya con tus polvitos mágicos y con tu dije. Y con precio de $450 pesos. A partir del día 5 de enero, el precio ya se va a $550 pesos y te incluye solo la agenda con tus cartitas, con tu oráculo. Ya no viene el dije ni los polvitos, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo pueden comprar? En el Jardín de Regina, abajo de este post, les pongo el link de la tienda virtual para que nos acompañen por ahí llevando las agendas. Muchas gracias a Rebeca Lacasa y a las hermanitas de España que han decidido llevar agenditas a España, agendas 2015, 2016 y 2017. Y se va un envío grande allá, casi 40 agendas para España. Gracias también a mi amada Luz Icte, que también ya encargó 10 agendas para su círculo de mujeres. Y déjenme acerco un poquito aquí. Se envía hermosas a cualquier parte del mundo. Tú te metes a la tienda online y si tú no estás en tu casa en todo el día y estás en la oficina, entonces pones la dirección de tu oficina. Si tú vives en Chile, se te manda a Chile, con un cargo de envío extra, obviamente, a todos los rincones, pero al excepcional, por gastos de aduana, ¿vale? Pero ya eso la aduana te lo va reportando en su momento. ¿Qué te recomiendo si vives en otro país? Que hagas lo que Rebeca la casa hizo y lo que una hermanita de Colombia está haciendo, convocar a muchas chicas que conocen mi trabajo, que me siguen cada día. Entonces, entre todas ellas, hacen un solo pedido y le depositan, por ejemplo, a Rebeca la casa el total y Rebeca se encarga de hacer la logística, ¿no? Entonces, así es como pueden hacer, porque te sale lo mismo si te mando una agenda a si te mando 10. Pagas lo mismo de gastos de envío. Entonces, si, por ejemplo, vives en... Es solo ejemplo, vives en Monterrey y el envío cuesta 100 pesos y encargas 10 agendas, pues cada agenda va sumándose... Esto saldría en 460 pesos, en lugar de 550 ya considerando el envío, ¿vale? Entonces, bueno, mis bellas, pues les mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y pues ojalá y lleven magia gitana, que realmente es una agenda que cada año hago con mucho amor, la agenda femenina oracular, para compartir empoderamiento femenino a la distancia durante todo un año. Y bueno, mis chiquillas, bonito día, las amo.